Tener ojos y no ver, poder volar sin alas que en el gritar el silencio, dime no soy de luz. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexa Mendoza, estamos acá desde La Media Torta, un escenario tífono de Bogotá. Hoy tenemos a Canalla, les damos la bienvenida a Metal Latino, cuéntanos un poco de la banda, cómo surgió el nombre de Canalla. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tener en cuenta estos espacios. Bueno, pues qué te cuento, nosotros arrancamos a mediados del 2014, el nombre de la banda surge gracias a una problemática que hubo en ese tiempo con el barrismo y unos pelados menores de edad tuvieron un conflicto muy tenaz en ese momento en el estadio y hubo un pelado al que le decían alias Canalla mató a otro niño porque tenía otra camiseta, pero no eran ni siquiera mayores de edad eran niños. Entonces eso nos chocó un montón y decidimos ponerle ese nombre Canalla con el fin de denunciar los actos Canallas que hacemos como seres humanos. Entonces del abuso, del no maltrato, como el respeto a la vida, con ese fin pusimos el nombre y de eso han hablado desde ese entonces las temáticas de la banda. Esa es la connotación que tiene el nombre de Canalla, realmente eso te iba a preguntar, yo como que sabemos todos que significa Canalla, pero la connotación que tiene claro que es eso. Su género musical, sus líricas, van enfocados hacia aquí. Bueno, pues nosotros siempre hemos sido todos los integrantes muy amantes como desde los 90 que empezó como a hacer un bombazo en New Metal, con bandas como Mood Bain, como Ghost Mack, todo eso nos atrajo un montón, como Matching Head, son bandas que adoramos y pues que eso nos como que nos dio un poco hacia aquel lado coger musicalmente, ¿no? Yo al principio siempre experimento un montón, a poquitos nos fuimos dando cuenta que camino tomar y que nos sentíamos como muy cómodos todos, que nos gustara a todos. Obviamente es difícil darle en el clavo a varias personas de que sea exacto lo que quieres, pero si unirnos y llegar a un acuerdo de para donde cogiera la musicalidad y las letras de la banda. Ok. ¿Qué opinión tienen acerca del metal latino? ¿Qué opinan sobre el metal latino? Uy, lo adoramos. O sea, aquí hay una escuela grandísima desde hace tiempo que de pronto por la manera errónea de manejar la industria, hay muchas bandas que se han quedado como en el anonimato y que han sido bandas brutales que deberían tener un reconocimiento a nivel mundial y lastimosamente terminamos siendo bandas que somos reconocidas en Colombia, pero que no se logra trascender, pero siento que es un error de cómo manejar la industria de la música, porque talento y gente dedicada y disciplina es lo que hay. Sí, gracias. Cuéntame, ¿qué viene para Canalla? ¿Qué esperamos? Bueno, pues ahorita estábamos muy a la expectativa del festival, muy nerviosos, muy asustados de que todo saliera bien, pues ya yo como organizador obviamente del festival junto con la banda, pues es una expectativa grande no solo de que nosotros disfrutemos y toquemos, sino de que en realidad todo el espectáculo sea excelente y eso da muchos nervios, es mucha responsabilidad. Pero, pero nada, pues ya pasando esto estamos dedicados a la producción de nuestro segundo álbum, hoy tocamos el primer sencillo que hará parte del segundo álbum y estamos enfocados en eso, componer el siguiente álbum para ojalá a mediados del otro año poder sacar nuestra nueva producción. Bueno, te queremos agradecer por estar con nosotros con MetaLatino y pues regálame unas palabras para complementar, para cerrar. No, pues nada, MetaLatino muchas gracias por donarse el tiempo de venir hasta acá, yo sé que trabajar en estos medios también aquí en Colombia es complicado, muchas veces no hay recursos, también es un trabajo que es de puro amor y les agradezco un montón la oportunidad de poder charlar con ustedes, de que la gente conozca el proceso, del trabajo que hay detrás de esto, detrás de un show de estos y del trabajo de las bandas tan arduo y de toda la gente que hay acá, yo creo que tenemos más o menos 100 personas detrás de que esto funcione bien. Entonces es muy bonito contar con ustedes y el apoyo de ustedes, muchas gracias. Y pues regálenos redes, ¿por dónde los seguimos? Bueno, nosotros aparecemos en todas las redes como canalla oficial, en Instagram, en Facebook, abrimos TikTok porque vimos la necesidad de los videos, pensamos en el inicio que era algo que era de pronto como para subir cosas graciosas o algo así, pero ya lo requiere también para poder hacer populares los videos también de la música y todo. Y en las plataformas ya musicales sí estamos solo como canalla, o sea en Spotify, Deezer, en todas las plataformas nos pueden escuchar, escríbanos, compártanos la experiencia de hoy, los que nos hayan visto, qué tal les pareció para saber también qué mejorar, ¿no? No solo pueden ser halagos, sé que hemos cometido muchos errores y la idea es ser los mejorantes. Ya, bueno, y pues nada, regálanos un saludito para Metal Latino. No, pues un saludito para Metal Latino, muchas gracias por estar en estos espacios y por apoyar el metal de acá. Un abrazo. Tener ojos y no ver, poder volar sin alas, querer gritar el silencio, Dime que no soy.